Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A pesar de todo, si el año pasado alguien nos hubiera dicho que íbamos a tener que soportar una situación como esta, le hubiéramos contestado, anda fatalista, eso nunca va a ocurrir. Con lo adelantado que está este mundo moderno, enseguida encontraríamos un remedio para la crisis. Sin embargo, aquí está la crisis vivita y coleando y los afectados somos todos los habitantes del país y qué decir del mundo. No se ha salvado ni el canario, hasta las personas ermitañas se han visto sacudidas por el embate de lo que fue nomás una pandemia. Son más de 100 días los que llevamos guardados, más de tres meses de mirar por la ventana, de observar las mismas paredes, de tratar de pasarla bien mientras la pasamos mal. Eso agota a cualquiera. Son muchos los que ya no saben qué hacer para paliar el encierro y están esperando agazapados como pumas cebados el fin de tanto encierro. Estamos del lado de adentro de las rejas como si hubiéramos cometido un crimen, el crimen de vivir y nada nos hace pensar que esto ha de terminar súbitamente como empezó. La esperanza se achica hasta hacerse una hilachita de esperanza y uno mira hacia adelante y ve el adelante más oscuro que pelé en túnel. Las cosas que podríamos haber hecho en estos meses de confinamiento sin estar apoltronados en un sillón que ya no nos aguanta o en una cama que está cumpliendo horas extra. Y lo malo es que no podemos hacer nada individualmente para que la cosa cambie. Nuestra tarea es pasiva, estar adentro, movernos dentro de los pocos metros cuadrados de nuestra vivienda y confrontar con los que viven con uno, cosa que a veces se torna un alivio y a veces se vuelve insoportable. Los psicólogos deben estar trabajando muy bien porque las sensaciones desagradables nos pueblan y uno no puede agarrársela con el choco. El choco no tiene ninguna culpa. Dicen que hay vacunas en un estado relativo de avance que puede terminar con este castigo de la naturaleza. Pero hasta que no nos pongan en el brazo han de pasar días y días. Más de 100 días de confinamiento es una fortuna de tiempo y sin embargo deberemos seguir soportando la situación hasta que el bichito se deje de joder. Podemos hacer una manifestación protestando por el tanto encierro. Eso sí, cada uno desde su casa. Chao, se las sigo mañana.